La prótesis es para Elsa Angélica Quintreman, hace dos meses que estamos esperando la prótesis que de bien malo den la respuesta. Ahora los prometieron, los viven mintiendo, los mandan de un lado a otro, los prometieron que el jueves teníamos respuesta, que va a llegar la orden de la prótesis. Y bueno, vamos a esperar el jueves. Si el jueves a mí no me llega la orden de compra, yo voy a cerrar los dos asexos al hospital, porque ya basta de mentiras. Se lavan las manos unos a otros y los mandan, y todos estos dos meses y medio los vivieron mintiendo. ¿Qué es lo que les dicen en el hospital, en salud pública? ¿Qué es lo que les dicen? Bueno, dos veces programaron la operación de mi hermana, y después dijeron que no estaba la orden de compra. ¿Y qué les dicen? Que hay que esperar, que ellos llaman, que la respuesta no les dan, y resulta que hoy los enteramos. Fui en una dirección que las cosas no las están haciendo como las tienen que hacer. Recién hoy llamaron y dijeron, se comprometieron que el jueves iba a estar la orden de compra, que posiblemente la semana que viene mi hermana se va a operar. Lo dijeron en dirección. ¿Cuántos días específicamente hace que espera la prótesis Elsa en la cama? ¿Cuánto hace? El 15 de febrero hace que está esperando la prótesis mi hermana, y para eso ya dos veces le mintieron. ¿Qué esperan ustedes de los funcionarios de salud pública? Que los den respuesta. El abogado, dos veces estuvimos hablando con el abogado, y el abogado dijo que estaba haciendo las cosas. Yo tuve un accidente el 11 de febrero, me chocaron en la ruta 22 Jujuy. Desde ese momento estoy internada, tengo quebraduras en mis dos muñecas, en mi FEMU, que es lo que no me permite caminar. Desde ese entonces estoy esperando que me dé una respuesta la provincia. Toda la semana me tienen que el martes, que el jueves, que el martes, que el jueves. Yo ya no puedo más. Tengo problemas ya en mi pierna, se me está haciendo una búlcera, porque ya mi pierna rechaza el fierro que tiene. Yo lo único que espero es ser escuchada, porque no soy la única. Hay varias chicas con la misma situación acá, y la provincia no da respuesta. Tiene mucho a la vuelta de mi familia. Yo lo único que le pido al pueblo que me ayude, porque yo me quiero levantar de esta cama, porque yo no estoy enferma. Simplemente estoy esperando mis prótesis, nada más. Tengo 35 años. Hace dos meses y medio que estoy postrada en esta cama, lo cual tengo que necesitar ayuda, porque no puedo comer por mí misma. Hago todas mis necesidades en esta cama. Yo de los enfermeros no puedo decir nada, porque tengo una buena atención y una buena contención. Estoy con psicólogos, porque se me hacen eternos los días acá. Yo lo único que quiero es que me manten mis prótesis para que yo pueda ser operada, nada más. Gracias. Gracias.